Bien. Ayer se conoció el audio de la fuerte discusión, se te notaba muy alterada, ¿qué pasó con eso? Yo vengo sufriendo distintas presiones a lo largo de... en realidad en esta corta carrera, ¿no? En el que me saturó, me cansé, la verdad que no aguanto la hipocresía, las mentiras, querían dejarme como una mentirosa, así es que reaccioné, lógico, como una persona que está cansado de violencia, de sufrir violencia política. Hablabas justamente, o acusabas de que te estaban haciendo una cama, ¿quiénes? Eso, nosotros iniciamos una investigación y lo va a determinar la justicia. A mí nadie en la cara me dijo, te vamos a echar, así es que, bueno, esperaré que me echen, pero que me lo digan en la cara. Si no, yo es fiel a las convicciones de la libertad, a la voluntad popular, que es por sobre todo lo más importante, y me votaron por la libertad de avanza, ¿no? Para que me vaya. ¿Pudiste hablar con tus compañeros? ¿Le gritabas a Martín Menem? ¿Qué pudiste con eso terminar? Bueno, después... ¿Están en los audios? Ya está. Bueno, los audios que fueron polémicos en el día de ayer, que allí veíamos transcriptos al costado de la pantalla, en un picoteo, en una charla, en una discusión desbordada ayer por la tarde, ¿no? Claro, recordemos que lo que Lourdes dice es que sus propios compañeros de bancada le hicieron una cama y que esa cama tenía como punto inicial la visita a los represores y después filtrar el audio, que precisamente fue lo que pasó. En ese audio ella le dice, Martín Menem, mirame, y pide que se lo investigue a Menem por si tuvo algún tipo de participación en la visita a represores, que per se, y me puedo equivocar, no implica ningún tipo de delito. Vamos a analizar esto más adelante. Ahora, los rumores que en oleadas siguen llegando en este momento desde Buenos Aires marcan que a Lourdes la correrían del bloque. Es decir, están dispuestos a perder a un diputado, aún con la falta que le hace un diputado en el Congreso a Javier Milei, al oficialismo, con tal de que ella no forme más parte de ese frente. Exacto. Y la decisión vendría de más allá del Congreso y de la figura de Martín Menem o de la jefatura de bloque, porque respondería una decisión de Karina Milei, la gran armadora política de su hermano y presidente de la Nación. Bueno, lo que dicen es que la semana que viene puede haber novedades en este sentido. Se habla del martes, aunque es tanta la cantidad de información que va llegando, por supuesto nada oficial, que uno puede pensar o se puede tender a pensar que en las próximas horas ya habrá una definición. Tenemos las claves. ¿Qué es lo que ha llevado a la libertad de avanza hasta este punto de prácticamente no retorno en el vínculo con Arrieta? ¿Qué es lo que podría hacerla salir eyectada de esa bancada oficialista? Lo vamos a compartir con ustedes. Bueno, fijémonos, Pablo, que lo primero tiene que ver con otro bloque. Bueno, aquí hay parte de los posibles argumentos de Karina Milei por lo que se toma esta decisión, porque suponen que hay vinculaciones con el kirchnerismo y que estarían manipulándola u operándola desde afuera de las filas libertarias. Aparece Leopoldo Moró y aparece Germán Martínez. Lo que dicen es, ellos tienen, ella está teniendo vínculos con ambos. Son voces en off. Bueno. Es lo que dice Germán Martínez, es el presidente del bloque. Bueno, en algunos postulados de Arrieta se ha quejado de la conducción del bloque y de Martín Mene y ha reconocido de Martínez la conducción que hace de su bloque. Claro. En ese caso Unión por la Patria. Volvamos un segundito a la placa, si se puede, por favor. Bien. ¿Tendrían que negociar con ella? Es lo que se preguntan algunos. Porque, claro, si le falta un voto, entonces va a tener que ir a buscar a ella. Y sin muchos antecedentes, lo vemos ahí a Juan Emilio Ameri y a Oscar Sago. Ameri es el hombre que, como veías en la imagen, tuvo una situación totalmente irregular. Estaba besando los senos, los pechos de su novia en una sesión en pleno 2021. Y lo que hizo Unión por la Patria en ese momento frente de todos fue eliminarlo. Borrarlo de la Cámara. Por una actitud indecorosa. Mientras que Sago no se fue de la Cámara, pero sí se fue del bloque. Él y dos más. Sago que ahora integra un bloque se llama Movimiento de Integración y Desarrollo. Exacto, el histórico mío. Bueno, arrancó con 39, ya tiene 36 diputados. La Libertad avanza. Podría quedarse con 35 si Lourdes se va. Y si Lourdes se va, ¿se va al peronismo, como mueven algunas lenguas de la Libertad avanza? ¿O se va a un monobloque? Claro, es una buena pregunta. Por lo pronto, si uno le pregunta a ella, ella quiere seguir dentro de las filas. Pero evidentemente...